Las organizaciones criminales en México tienen actualmente entre 160.000 y 185.000 miembros, el 17.9% de ellos afiliados al cártel Jalisco Nueva Generación, al tiempo que requieren reclutar a cerca de 350 personas por semana para poder compensar a los asesinados o encarcelados y poder mantener así sus actividades delictivas, revela en un estudio publicado por la revista Science. Además los cárteles del narcotráfico ocupan el quinto lugar de empleadores en México y la única forma de reducir la violencia del crimen organizado podría ser atajar el reclutamiento, sustituyendo la actual estrategia reactiva por una preventiva, según el estudio. Encabezado por Rafael Prieto Curiel del Centro de Ciencias de la Complejidad, con sede en Austria, el informe señala que el cártel de Sinaloa tiene un 8.9% de reclutas en sus filas, seguido por la nueva familia michoacana con el 6.2%, el cártel del noreste con 4.5%, la Unión Tepito con 3.5% y el 59% restante de los miembros de cárteles forman fila en grupos menores. Esto coloca a los cárteles en quinto lugar como empleadores en el país, después de fomento económico mexicano la empresa embotelladora más grande del sistema Coca-Cola en el mundo, Walmart, Manpower y América Móvil, y por encima de Pemex y el grupo Salinas. El estudio también menciona que aumentar los encarcelamientos, conduce a más homicidios y a un mayor número de miembros de los grupos criminales. La carrera en el cártel es muy corta y violenta. En 10 años el 17% de los individuos reclutados por cárteles habrán muerto, y el 20% estarán incapacitados en alguna prisión. A la merma de miembros por las muertes en la pugna por el control de territorios y actividades criminales se suman las deserciones, por lo cual el estudio calculó que los grupos del crimen organizado necesitan reclutar de 350 a 370 personas por semana para evitar el colapso debido a las bajas totales. Según el estudio, actualmente se registran unas 120 muertes semanales relacionadas con las organizaciones criminales, y si se mantiene la tendencia actual hacia 2027, esa cifra subirá a alrededor de 170. En cuanto a la cifra de miembros de organizaciones criminales, el estudio calculó que de los alrededor de 175 mil miembros activos actualmente la cifra subirá a 220 mil en 5 años si se mantiene la actual política de capturas, procesamientos y encarcelamientos. Pero la cifra bajaría a 155 mil si se corta el reclutamiento a la mitad y disminuiría a 110 mil miembros si se impide la incorporación de nuevos miembros, añadió el estudio. En otra parte del estudio se señala que las muertes en México relacionadas con las organizaciones delictivas han aumentado un 77% entre 2012 y 2022, y si el país continúa en este rumbo, experimentará hacia 2027 un 40% más de muertes y los cárteles tendrán un 26% más de integrantes. De todos modos, estas organizaciones criminales son tan grandes que, aun si se redujera el reclutamiento a cero, llevaría tres años retornar a los niveles de violencia, ya altos, que el país registraba en 2012, indicó el informe. Asimismo precisó que los procesamientos judiciales y los encarcelamientos no harán mella en el crimen que ubica a México entre los países más violentos. Los investigadores analizaron datos sobre homicidios, personas desaparecidas y encarcelamientos en México entre 2012 y 2022, y los cotejaron con información sobre interacciones violentas entre las organizaciones criminales. De acuerdo con el artículo, los resultados subrayan la necesidad de dedicar más atención al reclutamiento. Reducir el reclutamiento requiere esfuerzos estructurales en los niveles estatal y local, expuso. Esto se aplica especialmente a las áreas con elevado apoyo de los cárteles, donde ofrecer oportunidades educativas y profesionales que superen los beneficios a corto plazo ofrecidos por los cárteles representa un objetivo crítico para el futuro del país, concluyó. En julio pasado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos DEA afirmó que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, operan mundialmente con 26.000 y 18.800 elementos respectivamente, lo que da una suma de 44.800 efectivos en su estructura criminal, número que quintuplica el número de agentes, analistas y afiliados de la Agencia Antidrogas estadounidense que es de 9.000 miembros.